bien fresco, así que bastante rico. Les comento lo que he traído, les decía recién, he traído sidra, he traído un jugo de manzana y bebida gaseosa de lima limón, ¿sí? Eso es lo que he traído en esta oportunidad. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a anticiparnos bastante y vamos a proceder a nuestra elaboración. ¿Cómo hacemos siempre, Santi? Va el hielo al vaso, o el vaso al hielo. Ajá, y bueno, ¿cuál es la correcta? Entonces, la opción es el vaso al hielo, ¿no? Qué mala onda, che. Estaba mirando a ver si te he probado o no. No, es que pasa que como no estuviste la semana pasada, yo ya me empiezo a olvidar de las cosas. Claro, y bueno. No puedo atender en este momento, por favor. Te estuvimos esperando, te estuvimos esperando. Y bueno, pero la semana pasada, el viernes, no tuvimos programa. Es verdad, no tuvimos programa. O sea, no fue mi culpa, che. Claro, yo que quería venir a trabajar el viernes y... ¿Ustedes siempre quieren venir a trabajar los viernes? Claro, los viernes siempre. No sé, porque es como que el viernes algo pasa que nos gusta, ¿viste? Y no sé qué será que pasa. Dice el Graf, nos anticipamos a las fiestas. Así es. Me gusta. Sí, como dice el Graf. Es mucho, ¿no? Y mirá, pero cuando estamos ahí, ya. Es too much. Exacto, pero ya hay mucha gente que empieza a comprar la sidra, nanafis, que son por ahí las bebidas más clásicas de las fiestas, lo que es Navidad, Año Nuevo y demás. Así que, bueno, les vamos a dar una opción que por ahí les encuentran en las góndolas de los supermercados. Ah, mirá, tengo una sidrita. Bueno, preparo el trago que vimos en el primer. Me gusta. Porque siempre como hacemos acá, tragos sencillos. Exacto. Fáciles de hacer, fáciles de conseguir. Económicos. Económicos. Este trago sale solamente diez mil pesos, así que. Eh, 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 eh. Sí, pará, pará. No, no. Y no mal que era económico. Sí, que sería caro entonces, ¿no? Bueno, les comento, estuve poniendo una base alcohólica, ¿sí? Que sería lo que es la sidra. La sidra tampoco tiene mucha graduación alcohólica, así que, pero hay que tomarlo con respeto, se acuerden que es bebida alcohólica. Vamos a proceder a agregarle un poquito de jugo de manzana, ¿sí? Calculemos un 30% de cada uno. Tres tercios. Exacto. Como las elecciones. La dividimos en tres. Bueno, tiene vida propia esa tapa. Sí. Y la vamos a completar con gaseosa, ¿sí? Con la gaseosa de Lima. ¿Qué? ¿Cuántan cuarenta viernes? Diez viernes para Navidad. Ah, mirá el dato que nos pasan. Somos mejor que Crónica, que ser cinco. Sí, todos los viernes vamos a ir poniendo. En este momento, diez viernes para Navidad. ¿Cómo? ¿Sí? Diez barras para... Diez barras? Es que empezamos la cuenta regresiva, chicos. Diez tragos. Claro, empezamos la cuenta regresiva. Y bueno, ahora vamos a tener que empezar a estar... No, diez tragos no. Lunes y viernes. Muchos más. No, lunes y... Pero queda para Navidad. No, chicos. No, no pueden ser diez tragos. Dos veces por semana. A partir de la semana que viene, lunes y viernes va estar Eli. No, por lo menos miércoles y viernes para cortar la semana y terminar la semana. Quedan veinte barras de Eli. Claro. ¿Tanto quieren? ¿Tanto quieren tomar? Sí. Sí, somos jóvenes. Es culpa tuya porque está bueno. Es culpa tuya. Es culpa tuya. Es culpa tuya. Yo les voy comentando que toda esta bebida me lo... Ahora me lo pudo dar bebidas Basinga, ¿sí? Autoservicio Basinga, que ahí lo tenemos en pantalla. Ya lo vamos a ver en pantalla. Es nuestro auspiciante de los viernes. Ah, está. Exactamente. Ahí los chicos de Basinga. ¿Dónde están ubicados, Eli, los chicos? Están ubicados en Paula Albarracín de Sarmiento Norte al 901 pasando calle Col. Más fácil para ubicarlos entre Paula y Diagonal Biamontes. Me encanta, abuelo. Los chicos que tienen todo, pero toditito para que prepares todos los tragos que hace Eli exclusivamente. Desde las golosinas que Eli le pone a todos los tragos, los jugos, los sabores y demás, los chicos de Basinga lo tienen completo. Vos vas y decís, mira, necesito la lisita. Esto y esto y esto porque Eli preparó tal trago. Los chicos lo tienen ahí. Exactamente. Listo. El viernes vi tal trago. Bueno, listo. Vengo con esto directamente. Los chicos ya saben. Los chicos ya saben porque ellos ven el programa, así que les mandamos un saludo. Un saludo enorme a Darío y a Caro que nos están viendo. Darío y Caro. Sí, exactamente. Así que los chicos ya están enteradísimos de las cosas que tienen que tener. Feliz Navidad. Bueno, los chicos ya saben qué es lo que tienen que tener ahí para la gente que vaya y diga, quiero hacer el trago del viernes. Listo. Acá, tomá, el combo completo. Claro, seguro. Bueno, chicos, ¿qué tal está? Estás riquísimo, me encanta. Está espectacular. No me gusta un trago, está de fresco. No tiene tasa de graduación alcohólica. Me gusta mucho porque es como un aperitivo, como para arrancar una cena, viste, así como te espero en la barra, así nunca en el trago de Eli. Arrancar tranqui. Claro, algo así más tranqui, exactamente. Ay, no sé. No sé, no sé. Eso no sé. Ya vamos a averiguar. Yo creo que es un trago más chico. No, está bueno, aparte es rápido, sencillo, no requiere mucho... No, me encanta, está riquísimo. Es como, tiene como un gustito como al vino. ¿Sí? Como un vinito blanco, viste. Exactamente. Con la sidra, con la sidra. Sí, 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 sí. Puede tener. Me gusta. Está buenísimo. Bueno, me alegro, chicos, que lo hayan disfrutado, que lo estén disfrutando. Ahí les convidamos un poquito a los chicos de los controles. No, ¿por qué no? No queda. Willy, Maxi, ahí, ¿no? No les gusta esto. No, no les gusta. Ellos toman agua nada más. Willy no es tampoco. No quiere nada. Tomás agua. Agua solo toma. Y Willy también, Willy muy sano. No, es que Maxi, mirá, está diciendo que no le alcanza la sidra. Claro, mirá. Que la botellita no tiene agua, que ya se trajo su vodka, en realidad. Acá el de mala influencia, hablemos totalmente, está el Dani. Es Dani, Dani no está. Dani es mala influencia. No estaría acá. El Dani está acá. Estaría acá oliendo, olfateando, que es lo que tiene. Y Javier Lampa, ojo, qué raro. Es verdad, qué raro que no subí. Lampa, ¿qué pasó? No lo llamen mucho, no lo llamen. No, no debe estar. Huele, huele. Debe estar andando por ahí. Él huele, no sé cómo hace, pero el olfato que tiene para estas cosas impresionante. Impresionante, la verdad. Lo estapo, entonces, para que no lo vean. Guarda. Pará, Javi. Bueno, chicos, ha sido un gustazo, la verdad.